Un gol por parte de los Tuzos que los hizo crecer, los hizo jugar bien al fútbol dentro de la primera mitad y un Atlético Leonés que empezó con muchas carencias en el primer tiempo, fallando pases, no concretando bien jugadas. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo vimos un Atlético Leonés totalmente cambiado, que sin duda alguna hace que se lleve el punto extra en la tanda de penales. Ahí está la anotación que pone en ventaja el equipo de los Tuzos. Custaparecía Jesús Antonio López, aprovechando el error de la defensa que no hace por la pelota, del arquero que suelta el esférico y capitalizando bien la jugada. Después llega el tanto del empate, ven ustedes como la pelota la roba bien el zurdito, toca para Pacheco que así en ese disparo lo intenta bien, sin embargo a la media vuelta no puede concretar y sí lo hace Tabito, el buen Tabo Álvarez que le pega de primera para mandar la pelota al fondo. Se emparejaban los cartones y después llegaría la tanda de penales en donde el conjunto de Atlético Leonés fue más certero porque logró anotar los cinco, las cinco fueron buenas ejecuciones, cobrados magistralmente y bueno pues la falla ahí del jugador del equipo de los Tuzos iba a dar como resultado que en la tanda de penales el punto extra fuera para el equipo de la manada. Es correcto, Edu Vargas, Simón Agredano, los que tiraron los penales, Pacheco, lo hicieron de la mejor manera que sin embargo consiguieron el punto extra por parte del equipo de Atlético Leonés, unos penales que ya te habíamos dicho Alejandro, tienes que tener distintas características para poder tirar un buen penal y que pues así llevar al triunfo a tu equipo y hoy el equipo de Atlético Leonés lo consigue después de ir perdiendo, ahora consigue la anotación extra que le da pues esperanza para seguir escalando posiciones. Sí, por lo pronto el equipo Atlético Leonés llega a 16 puntos, gana el punto del penal y bueno estos 16 puntos lo llevan a mantenerse ahí en los primeros lugares de esta tabla general en el sector 12 de la clasificación de la tercera división profesional.